29 enfermeros y enfermeras interculturales de huracán las minas fueron entregados a las autoridades del ministerio de salud para que realicen sus prácticas profesionales en el hospital carlos centeno de ciuna en el caribe norte les pedimos siempre verdad esa disciplina no van a quedar solitos no crean que es que van a quedar solitos verdad siempre vamos a estar acompañando las personas y dándonos cuenta cómo van y algo importante que decía la doctora y es que ustedes van a tener de momento todo lo general y luego ustedes van a identificarse en eso en esa especialidad digámoslo así que más les apasiona de parte de todo el equipo de conducción municipal y hospitalario de este hospital carlos centeno queremos darles la cordial bienvenida a estos jóvenes que van a estar participando en sus actividades profesionales dentro de nuestra educación nuestro hospital van a notar ustedes que tiene una complejidad única nosotros nos denominamos un hospital químico porque ejercemos la función tanto de atención primaria de salud como un hospital de referencia departamental ya que tenemos una población a pudencia más de 156 mil habitantes de todo el territorio nuestro hospital es bien complejo complejo de que les va a permitir a ustedes desarrollar todas esas habilidades destrezas y hacer profesional hoy les damos un saludo de parte del comandante daniel la compañera rosario nuestras autoridades políticas departamentales nuestras autoridades edilicias y esperando que cada día que pasa nos formemos bajo ese modelo cristiano socialista y solidario hoy en día nos sentimos realmente alegres porque todos somos parte del ministerio de salud todos somos parte de la universidad comunitaria y todos tenemos la responsabilidad de hacer que este municipio avance las condiciones ya están dadas desde la voluntad de nuestro gobierno nos toca a todos nosotros asumir esa voluntad y hacer lo mejor que podamos por parte de nuestra excelentísima rectora la maestra Ileña García un caluroso saludo hacia ustedes nos sentimos orgullosos y estamos seguros que van a dar lo mejor huracán desde su visión y visión prepara el talento humano respetando la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe desde si una les informó jose gart